La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo firmaron un convenio de colaboración este lunes en la Máxima Casa de Estudios con el objetivo de prevenir la práctica que afecta y lacera a la sociedad y en este caso en particular a la comunidad universitaria. Muestra el interés y preocupación y este gran trabajo que ha emprendido la doctora Yeraví Ávila González en beneficio de nuestra Máxima Casa de Estudios y de la sociedad michoacana. Impulsar estos temas de gran trascendencia en nuestro Estado sin duda alguna es un impulso para erradicar y cerrar las puertas este flagelo que a todos nos ataca que es la corrupción. El convenio que hoy se suscribe es un mecanismo más para comentar la denuncia con apariencia de todo acto que tenga apariencia de delito ya sea de servidores públicos o de particulares mismo que se genera de igual forma en cumplimiento y seguimiento del plan de persecución del delito. El objetivo es fomentar las denuncias además de la capacitación y jornadas académicas para la prevención para poder hacer que la sociedad no caiga en la decadencia y que a través de la academia se participará con actividades de fomento a la ética y el combate a la corrupción. El horizonte nacional ya que es el primero que se firma y se está dando cumplimiento de acuerdo a los planes y metas establecidos en ello. Algunos de estos objetivos que se manejan en este convenio es que se habrá de materializar y será el desarrollo de actividades académicas y de capacitación en materia de combate a la corrupción brindar divulgación oportuna sobre acciones y acciones realizadas a través de los medios auditivos y electrónicos apoyados con diversas áreas de esta casa de estudios como la Secretaría de Difusión de Cultura y Extensión Universitaria y bueno, estamos convencidos que fomentar una política de prevención de los delitos de hechos de corrupción genera un freno eficaz para que esta sociedad no caiga en una sociedad decadente. Además de herramientas para hacer frente a esta problemática que se genera en la sociedad por factores económicos, se trata de prevenir porque es mejor que perseguir aunque también debe quedar claro que si se comete este delito habrá una sanción clara así lo dijo Alejandro Carrillo Ochoa, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti13.